Y el día de hoy se encuentra con nosotros Brisa García por parte de la ciudad de Yuma, que nos viene a hablar sobre un evento delicioso. Mira, ya no vas a poder ir a comer. Riquísimo, riquísimo. Mira nomás. Riquísimo. Lucía, platícanos, ¿qué nos traes? ¿De qué nos vienes a hablar? Que ya me dio hambre. Pues antes que nada, muchas gracias Oswaldo por darme este espacio y un saludo a todos los que nos ven en casa este fin de semana, este viernes y sábado va a ser el Barbecue and Brew Festival en la ciudad de Yuma, ahí en downtown. Los vengo a invitar a todos, Oswaldo, a que vengan este viernes de cuatro a nueve y de doce a nueve será el sábado, totalmente gratis, tendremos a competidores de Barbecue que han estado en el Food Network que vienen a competir aquí en Yuma, ellos vienen a competir aquí con nosotros y también tenemos una competencia para todo aquel que vende y hace comida de Barbecue local. Y claro, pues este evento es gratis Oswaldo y tenemos música. Y también tenemos tributos pues a Carrie Underwood, a Jason Alden, así que si a usted le gusta el country music y le gusta el Barbecue, este es el evento donde tiene que venir. Pues ahí lo tiene para que coma de lo lindo y va a ver, van a estar los chulengos por ahí, van a andar cocinando los chulengos. Sí, van a venir los chulengos de Mexicali. Ahí van a estar ahí, por ahí van a andar. El primo. Dígale, yo soy de Mexicali, un pedacito, un pedacito. Dígale, yo soy amiga de los Waldo Rivas, un pedacito. Un pedacito. Claro que sí, claro que sí. Aunque estén concentrados ahí. Sí, y un recordatorio que muchos de ellos no van a vender la comida que van a hacer, vienen a competir, pero tendremos una Arios, Waldo, ya que termine la competencia donde vamos a poder vender esa comida que ellos hicieron y que sobró. No hay mucha, pero sí va a haber para que la gente pueda probar. Qué delicia, suena delicioso, y es este fin de semana, va a estar muy rico, ya está muy agradable, están en los setentas, temperatura muy primaveral, y va a estar nubladito, creo dice el pronóstico. Claro que sí, el clima va a estar muy suave, y también vamos a tener sillas y mesas para que la gente venga a sentarse a ver la música, pero si usted se quiere traer su silla, pues también está muy bien invitado. Va a estar muy agradable, no va a llover ni nada, el clima va a estar muy agradable, muy primaveral, y pues para que coma de lo lindo, yo quiero un concurso, pero lo que me quepa más de comer. Ay, hay que poner un elástico, oye, ahí va a andar el pajarito, porque es buen clima. Ah, sí, ahí va a andar para cocinarlo también. No, no lo cocine, no lo cocine. Pero, pero sí, mira, si le gusta la country music, le gusta mucho el barbecue, venga, y si no le gusta el barbecue, también tendremos otros vendedores de comida, hot dogs, vasos de elote, tacos de carne asada, usted sabe que siempre la ciudad de Yuma tiene comida para tirar para arriba. Va a haber de todo, no se lo pierda, hay mucho que hacer este fin de semana. Claro que sí. Veintitrés y veinticuatro de febrero, este fin de semana, y no deje pasar esta gran oportunidad de degustar de lo lindo, pues mucha comida, mucha comida local. Mucha. Muchos cortes también por ahí locales. Claro que sí. Muchas gracias Brisa por acompañarnos. A ti, gracias. Volvemos con ustedes en unos momentos.